¡Venido y cariño! ¡Venido y cariño! ¡Por amor de su alegría! ¡La población es un gran arrena! ¡Venirá lo que quieras! Mestre habla de seguridad y que somos violentos nosotros. ¿Quién le garantiza la seguridad a los usuarios que suban a esos colectivos con esos choferes presionados? Presionados porque es gente contratada que tiene 3, 4 semanas que tiene miedo de perder su trabajo. ¿Alguno no tiene carnet? Hay muchos que no tienen carnet. Ya se ha visto reflejado en los dos accidentes que tuvimos ayer con gente de la conifera al que jamás manejó. Y lo obligaron y lo instigaron y lo extorsionaron para que saliera a manejar. Para demostrar una realidad que no es así. Ellos son los violentos. Ellos son los violentos. Una compañera de trolebu se salió y chocó en cadena dos autos. La presión que tiene esa gente, eso no es presión, eso no es violencia. Violencia es silenciosa, es avasallar nuestros derechos también. Eso es violencia. Con el enemigo a los pasajeros. El riesgo que corren los pasajeros, ¿quién se hace cargo? Nosotros hemos estado pacíficamente aquí 7 días. No hemos roto ni una lamparita. Los aplaudo a todos. Nuestros haberes están siendo retenidos. Están metiendo el ejército de por medio que eso es inconstitucional. En el año 83 por un decreto de Alfonsín, dice que en un conflicto interno de la provincia no puede participar el ejército ni la fuerza. ¡Vamos! ¡Vamos! La guardia de infantería nos golpea a la gente nuestra. Los ven, si los ven separados del grupo nuestro, los llevan detenidos. ¿Qué quieren ellos? Ellos quieren que nosotros creemos un conflicto. No se lo vamos a dar. No, porque nosotros estamos luchando como gente trabajadora que somos. Somos gente trabajadora y queremos respetar nuestro sueldo digno para mantener una familia. No estamos pidiendo ni estamos robándole a nadie. Estamos pidiendo un derecho de todos los trabajadores de tener dignidad. Dignidad por nuestra familia. ¡Vamos, compañeros, todos unidos! ¡Vamos! ¡Vamos! Demostremos que somos una unión. Entonces mañana todos juntos acá, cada vez seamos más. Esto se ha ido multiplicando poco a poco. Y hemos logrado que vengan más. Somos alrededor de 20.000 familias, porque cada persona de acá son 4 o 5, su grupo familiar. Entonces no somos solamente los choferes. Tenemos mucha gente en nuestra espalda. Entonces, si seguimos unidos, vamos a conseguir el objetivo. Y es lo más digno que podemos tener. Es el trabajo y el salario correspondiente. Muchas gracias. ¡Bravo!